Buenas, buenas, buenas! Outlocks acá y les vengo a hablar un poco del nuevo parche de Genshin Inc. Hace poco el parche 1.2 de Genshin que trae una zona entera nueva con mucho contenido en Genshin. Si es que todavía no ingresan dentro del juego y no pensan que todavía no había contenido nuevo, hay mucho contenido que hacer ahora. La zona es bastante grande, está llena de cosas para levilear y hay una historia nueva también que se acaba de desbloquear. Lo cual obviamente trajo un evento nuevo que tiene herramientas bastante útiles dentro del juego como lo que son los libros para poder subir los talentos de los personajes. Otra corona más y además bastantes libros para subir nivel de personaje. Y seguido de eso en el parche porque además hay un nuevo personaje que se puede obtener a través de deseos que es Albedo. Nos están regalando muchos muchos deseos. El primer tip que tienen que ir a ver es que ahora nos van a estar dando casi un deseo de hecho por cada dos ascensiones de personajes. Así que vayan a sus personajes y empiecen a cobrarla como la ven en pantalla. Para hacerlo, aprietan acá a la derecha donde sale el icono de haber hecho las ascensiones y empiezan a cobrarlas. Y voy a cobrar la mayoría que tengo. Hay algunos que ya lo he encendido bastante más, como por ejemplo Fitch. Son muchos deseos que le van a estar dando. Al final del video vamos a roler ese primo gema. Por otro lado también van a encontrar nuevos logros que pueden obtener dentro del juego. Referidos a la zona nueva y los van a estar obteniendo bastante seguidos. Por ende vayan a cobrarlos todos. Los logros se cobran acá en achievement. Vamos a seguir cobrando deseos, voy a tener esos por mientras. Si no va a ser bastante los deseos que han obtenido. Yo creo que son unos 30. Nada, tiramos todo el video. Tiramos todos. Tiramos todos. Pobrémoslos todos. Yo creo que es mejor idea. Hagan su idea de todos los que les dan, miren. Empezaste dos semanas atrás. De hecho les dan uno inmediatamente con la primera ascension. Así que es una buena idea ascender a lo mejor a los personajes con su primera ascension. Netamente a los que no van a usar. Acá los que estoy usando los tengo un poquito más arriba. Fue cuenta free to play. No le he metido ni un peso. Yo jugando el de principio, sí. He tenido bastante suerte en lo que ha sido deseo. De hecho Fitcher la tengo casi con constelaciones completas. Vamos a ver si ahora la completamos. Increíble lo que están regalando dentro del parche nuevo. Te están regalando muchos deseos. Una pila de herramientas para todos los jugadores free to play. Probablemente luego van a entrar nuevas comisiones dentro del área nueva. Y otro punto que tienen que ver es el nuevo dungeon que les va a entregar estos dos set nuevos muy buenos. Tenemos Blizzard Strayer que aumenta el crío damage en un 15%. Y cada vez que un oponente que está afectado con crío. Se incrementa el crit rate encima de ellos en un 20%. Está bastante bueno para personajes como por ejemplo Kiki que soporte. Y deja los personajes con este efecto. O por ejemplo. No me acuerdo como se llama el personaje. Diona. Que también hace el efecto de crío. Por otro lado. Van a encontrar otro set. Que es para hidro. Que aumenta si no me equivoco el daño hidro en un 15%. Si. No perdón. Si. Y después de usar el elemental skill. Los ataques normales y los ataques cargados. Somos aumentan el daño en un 30% por 15 segundos. Está súper bueno personaje es como mona. Muy bueno. Así que vayan. Traten de farmearles estos set yo creo a los personajes. Si es que ya lo tienen desbloqueado para poder hacerlo en un buen nivel. Y poder obtener. Obviamente. Los legendarios. O lo épico. Para poder armar el set. Y aprovechen de. Explorar todas las zonas. Y me falta mucho para explorar. Y además. Ya se bloqueó. Hoy día. Una nueva misión. Y una nueva parte del evento. Lo van a ver ahí en. En pantalla. Tengo que ir. Y me también te van a dar 60 primogemas. Y el evento en si. Va a dar. Muchas primogemas. Ahora. Voy a proceder a. Rolear los garchas. Además de eso. La historia principal igual. Aunque no lo mostré. Les va a dar una espada. Que para personajes. Como por ejemplo. El principal. Si lo están usando. Es muy útil. O. Personajes que necesiten. Buena. Recharge. Porque además. Aumenta directamente. El daño. De la skill damage. Para personajes como el veo. Esta super buena. Esta super buena. Así que. Si quieren obtener esa. Arma. Y además. Esta. La corona. Que obviamente. Es muy útil. Porque. Te permite. Eh. Subir el último talento. De los personajes. No el último. En el rango. Sino el último. En nivel. Y obviamente. Muchas primogemas. Ya. Tiremos los deseos. Espero que estos. Simples tips. Les haya servido un poco. Recuerden. Ir a cobrar. Todos esos deseos. Para poder. Usarlos. Y sacar. Toda la experiencia. Que les vaya entregando. El juego. Se ve con. Veintisiete. 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 Voy a tirar de cada uno. Porque soy así. Me gusta una navidad. Todo esto. Para los que están viendo. El video. Voy a hacer un set. De herramientas. Desarmar. Cosas. Y herramientas. En el campo. Podemos hacer. Atención. A todos. Ahora. Nada. Muy bueno. No. Veo ahí el. Yo creo. Va a ser una espada. Legendaria. Voy a refinar la que tengo. Tenía mucha suerte. Oye. Pero. Va a ir con el de Mikko. Por sea. me parece que tiene un porcentaje que tiene que tirar eso sí un épico legendario nosotros que me salga la última Fitch y ahí le subiría bastante ¡uh! legendario, veamos que salió y es una Kiki, nice le voy a tener una constelación a Kiki eso me gustó eso me gustó y vamos a ver que más sale ¿sí es para mejorar la otra arma? ¡uh! otra, otro otro personaje, otra arma, arma una Sacrificial Sword, la uso, la usé Kiki más encima, al final es una es útil, lo uso porque así Kiki puede tirar dos veces después su elemental es Kiki, la verdad tiene harto cooldown, así que no es tan bueno para ello pero como soporte y ya iba me quedan 16 deseos 27 deseos, netamente por haber ascendido personajes ahora es útil, ha gastado tanto todos esos personajes a ver si iban de... bueno, como sigue Free to Play obviamente que iban rotando los equipos vamos a ver que salió... ¡y me salió una Sucrose! ¡uh! no tenía un personaje de hecho de... eh... a Nemo, que lo pudiera tener dentro de un team porque tenía solo el personaje principal y no me gustaba y Sucrose cumple con esas expectativas que... con el set que tengo de Instructor, con todo el Elemental Mastering que tengo con alguno... con el set que le tengo al personaje principal podría ser bastantes años así que la voy a ascender yo creo y la voy a alegriar si es que no me llega a salir Venti, por ejemplo, en estos ROT que podría ser lo mejor que me podría salir yo creo un Venti así dejo un Team Explorador yo use a Sucrose y Venti Venti me encima lo regalaron en el banner inicial y a esta gente como que le salió pero dependía igual de suerte entonces no a todos pero como que lo dejaron en una misión me acuerdo en algún momento pensé que las misiones de historia regalaban a los personajes que me he emocionado porque salía Venti ahí igual Sucrose es muy buena hace... harto año y tiene vuelta un RAPIO mire, mire, mire otro personaje vamos a ver que... una lanza Fabinus Lance lo haré útil porque me da... más... más hacerle Stardust y más hacerle Slitter para... para los deseos, para el Payment Shop hay que me salga uno más un legendario más no veo nada más mire, mire, mire en los que me legendario pero me queda un deseo más de Primo Gema mira, mire, mire, mire que grande como grito ahí... ohhhh y el Sky Waraclash que buena que manso como se gritó ahí y se pasó tiré una más y tiré una más obviamente siempre la doble de racha se puede seguir no, pero fue tremendo tremendo cierre vamos a revisar inmediatamente el arma ataque porcentaje base attack incrementa elemental damage bonus en un 12% a la vez que en normales en un 50% de darte el favor de las nubes que busca con un... que lo busca con un ataque y hace 100% 160% daño cuando tenga un main yo creo que para Bárbara estaría bueno igual pero no es con cosa porque le subiría el base attack directamente y haría que geleara más con los ataques básicamente fuerte no lo sé hay que analizar vayan a correr sus deseos chicos aprovechen y mándense todos esos roles que acaban de ver ahí y ojalá tengan la misma suerte y les salgan esa cantidad de de personaje y legendario pero la yo yo olvido que tal que tal que tal ¡Gracias!